La de los duques de Sussex no es la única reforma millonaria que ha tenido lugar en las casas reales europeas en los últimos años. Pero si es la más barata el coste de la reforma de Fragmore-Katty, donde viven el príncipe Harry y Meghan Markle, ha sido comunicado este lunes por parte de Buckingham. Dentro de una información oficial con los gastos totales de la familia real y otros datos que consideran de interés para los ciudadanos. Como las cartas que han recibido los Windsor o las emisiones de CO2 producidas por sus viajes oficiales. Pero en los medios británicos apenas ha habido espacio para nada más que para analizar al detalle los 2,9 millones de euros que Hasta abril, había costado el acondicionamiento de la casa de los duques de Sussex, regalo de la reina Isabel II por su boda y donde se trasladaron a vivir hace meses. La cantidad ha sido muy criticada, ya que supera ampliamente el millón y medio de libras que se había previsto en un principio. Además, no es la cantidad final, ya que es la cifra que se tenía cuando se cerraron los presupuestos, pero en esa fecha quedaban cosas aún por hacer para que Meghan y Harry consideraran que su futuro hogar estaba terminado. Por lo que algunos calculan que la cantidad podría llegar hasta los 3 millones. Pero, con la duquesa de Sussex como protagonista de la noticia del día y siempre en el punto de mira de los tabloides. Pocos se acuerdan del coste que supuso reformar el palacio de Kensington para que los duques de Cambridge pudieran hacer de él su residencia oficial. Así como de otras sonadas reformas que se hicieron en las viviendas de reyes y herederos de toda Europa y que superan ampliamente la cifra gastada por los Sussex, que se queda, comparada con las otras, en Calderilla. ¿Dónde está? En el municipio de Aska. Es Kaurun quien vive ahí. Hongkann y Mette Marit de Noruega. ¿Cuántos costó la reforma? 4,7 millones de euros fue un regalo de boda de los reyes Harald y Sonia de Noruega a su hijo Hongkann con motivo de su enlace con Mette Marit. Los primeros inquilinos reales fueron el príncipe Olavi y la princesa Marta de Suecia, que recibieron esta casa en 1929 como regalo de bodas del ministro Fritz Wedalia Haraldsberg. Al igual que han hecho casi todos sus homólogos, la pareja de herederos reformó la casa por un valor total de 4 millones de euros y su redecoración costó 750.000.000 euros. Este palacete, que consta de 140 estancias, cuenta con algunas edificaciones destinadas a la ganadería, a la agricultura y a la silvicultura. Escaugún se encuentra dentro de una gran finca de 15 hectáreas en la que también hay otras casas, que Hongkann alquiló de forma ilegal y por lo que tuvo que pedir perdón públicamente. ¿Dónde está? A las afueras de Estocolmo. Palacio de Haga quien vive ahí. Victoria y Daniel de Suecia. ¿Cuántos costó la reforma? Cinco millones de euros antes de contraer matrimonio con Daniel Westling, la princesa Victoria ya tenía más que claro que quería vivir en el palacio de Haga. Mis abuelos paternos, el príncipe Gustavo Adolfo y la princesa Sibila, vivieron en Haga con sus hijos. Esta casa supone un sentimiento especial para mi familia y para mí. Nunca he tenido la posibilidad de conocer a mis abuelos y vivir en Haga me da una sensación de estar más cerca de ellos. Siento que el círculo se ha cerrado, declaraba la heredera. Por ello, en 2008, y antes de su enlace matrimonial, se empezaron unas obras faraónicas que costaron más de 5 millones de euros y que cambiaron por completo esta mansión de 41 habitaciones construida en 1802. Victoria y Daniel costearon la parte privada menos 16 habitaciones, mientras que el resto corrió a cargo de la Agencia de Propiedad Estatal. Kensington Palace ¿Quién vive ahí? ¿El príncipe Guillermo y Kate Middleton dónde está? En el centro de Londres. ¿Cuántos costó la reforma? 5,5 millones de euros. Fue en 2014 cuando la Casa Real Británica tuvo que salir al paso de la polémica por el elevado coste que supuso la reforma del aparamento 1 a de Kensington, donde habían previsto vivir el príncipe Guillermo y Kate Middleton. El presupuesto inicial, que se calculó en un millón de libras, llegó a ser cinco veces mayor. Por ser un monumento antiguo, su reforma tenía que seguir ciertas directrices exigidas por el patrimonio inglés nuestro patrimonio nacional en versión británica. Por lo que los trabajos no podían ser muy evidentes y había que respetar la fachada y el aspecto externo del edificio, lo que hacía más difíciles y, por tanto, más costosos los planes iniciales. Así, fueron casi 5 millones de libras los que el gobierno aportó para que el hogar de los Cambridge tuviera todo tipo de comodidades, entre ellas una zona infantil cercana a Hyde Park para los juegos de sus tres hijos. ¿Dónde está? En el centro de Copenhague. Amalien Borg quien vive ahí. Federico y Mary de Dinamarca. ¿Cuántos costó la reforma? 30 millones de euros tras su matrimonio con Mérida Analdsand, Federico de Dinamarca decidió que era el momento de mudarse al complejo palaciego de Amalien Borg. Por ello, en 2005 empezaron las obras para remodelar el pabellón de Federico VIII, en el que antes habían vivido los reyes Federico IX e Ingrid, sus abuelos maternos. Las reformas no terminaron hasta el 2010. En su residencia, de tres plantas y con un jardín trasero, la pareja heredera ha querido combinar tradición con modernidad y para ello se han servido de los mejores decoradores de su país. Contando con artistas contemporáneos de renombre como Olafur Iliassan, Signe Guptormsen o Murtanskelda, y de los 30 millones de euros que les concedió el gobierno danés. El pasado mes de enero, la familia Orange dio un gran cambio a sus vidas. ¿Cuántos costó la reforma? 63 millones de euros. Guillermo Alejandro, Máxima y sus tres hijas dejaron Villa e Ikenhorst para mudarse finalmente al palacio de Houston Bush. La reforma empezó en 2013 y aunque estaba previsto que acabara en 2016, no ha sido hasta este 2018 cuando ya por fin ha terminado. El precio de las obras y de la redecoración asciende a los 63 millones de euros. La construcción de Houston Bush, la Casa del Bosque, empezó en 1645 ordenada por la reina Isabel de Bohemia, quien se encontraba exiliada en esa zona junto a su marido, Federico V. Pasó por diversos dueños, como el hermano de Napoleón Bonaporte, hasta que Guillermo I fue proclamado rey de los Países Bajos y lo convirtió en una residencia oficial. La historia de la recepción de Houston Bush, la Casa del Bosque, empezó en 1848 de. Gracias por ver el video.